Surat al-Isra' Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. El Misericordioso. Alabado sea aquel que tomó a su siervo Muhammad durante la noche para llevarlo de la Mezquita Sagrada de la Meca al Templo de Jerusalén, cuyos alrededores bendijimos con frutos y cultivos, con el fin de mostrarle las pruebas de nuestro poder. En verdad, Él es quien oye y ve todas las cosas. Y entregamos a Moisés las Escrituras. La Torá. E hicimos que fueran una guía para los hijos de Israel, diciéndoles, No tomen fuera de mí a ningún protector ni a ninguna divinidad para encomendar sus asuntos. Oh, descendientes de aquellos a quienes embarcamos en el arca y salvamos junto a Noé, sigan su ejemplo. Ciertamente, Él fue un siervo agradecido. Y nos dio a los hijos de Israel en el kitab, No te abrazamos en el arca y no te abrazamos en el arca y no te abrazamos en el arca y no te abrazamos en el arca. Y revelamos a los hijos de Israel en las Escrituras, la Torá. Corromperán la tierra con sus pecados dos veces, Y se convertirán en unos tiranos arrogantes. Y se convertirán en los hijos de Israel en el arca y no te abrazamos en el arca. Y cuando corrompieron la tierra por primera vez, Enviamos contra ustedes, siervos nuestros de gran fortaleza y violencia, Que penetraron por completo en sus hogares para destruirlos. Esa fue una predicción que se cumplió. Luego, les concedimos la revancha dándoles la victoria sobre ellos, Y los reforzamos con bienes e hijos. E hicimos de ustedes un pueblo más numeroso. Y los reforzamos en el arca y no te abrazamos en el arca. Y los reforzamos en el arca. Y los reforzamos en el arca y no te abrazamos en el arca. Y los reforzamos en el arca y no te abrazamos en el arca. Y les dijimos, Sus enemigos los humillarán y entrarán en el templo de Jerusalén, Como ya hicieran la vez primera. Y destruirán todo lo que se encuentre ante ellos. Si se arrepienten de sus pecados, Alá se apiadará de ustedes. Pero si vuelven a corromper la tierra, Volveremos a castigarlos. Y hemos hecho del infierno una cárcel para quienes rechazan la verdad. Ciertamente, este Corán guía hacia lo que es más justo y recto. Y anuncia a los creyentes, que obran con rectitud, Que obtendrán una gran recompensa en la otra vida. Y a quienes no creen en la vida eterna, Les hemos preparado un castigo doloroso. Y el hombre suplica a menudo El mal para él mismo o para su familia cuando está enojado, De igual modo que suplica el bien. Pues el hombre es impaciente. Y el hombre es impaciente. Y hemos hecho de la noche y del día dos señales de nuestro poder. Hemos cubierto la noche con la oscuridad para que descansen, mientras que hemos iluminado el día para que trabajen y busquen en él el favor de su Señor, para que cuenten los años y para que puedan calcular el paso del tiempo. Y hemos explicado todo con detalle. Y cada hombre cargará con sus propias obras y pecados, y el día de la resurrección les daremos un registro que encontrará abierto donde constará todo lo que haya realizado. Se le dirá, Lee el registro de tus obras. Tú te bastas para juzgarte a ti mismo. Quien haya seguido el buen camino, lo habrá hecho en su propio beneficio. Y quien se haya extraviado, lo habrá hecho en prejuicio propio. Y nadie cargará con los pecados de otro. Y no castigamos a ningún pueblo sin antes haber enviado un mensajero para advertirlos del castigo. Y cuando queremos destruirlo, Y cuando queremos destruir una ciudad por sus pecados, ordenamos a sus dirigentes que obedezcan a Adá a través de un mensajero nuestro. Más estos, desobedecen desmintiendo al mensajero que les ha enviado, y corrompen la tierra, haciendo que se cumpla la sentencia contra dicha comunidad pecadora, y la destruimos por completo. Y cuantas comunidades injustas que desmentimos, lo que querían a sus mensajeros destruirían a sus mensajeros destruimos después de Noé. Y tu señor basta para conocer y ver los pecados de sus siervos. Más estos, desobedecen, los pecados de 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 Dios. Más estos, desobedecen, los pecados de 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 la vida. Quien desee sólo esta vida terrenal, que sepa que concederemos lo que queramos a quien deseemos. Después, en la otra vida, arderá en el infierno Reprochado y expulsado de nuestra misericordia Y quien desee la vida eterna y se esfuerce con sus obras por alcanzarla y sea creyente Verá sus esfuerzos recompensados Y a todos ellos, creyentes o no Les concedemos en esta vida de los favores de tu Señor, oh Muhammad Pues estos no pueden negárseles a nadie Observa cómo hemos agraciado en esta vida a unos más que a otros Y sin embargo, en la otra, habrá todavía más niveles de distinción No adores a nadie fuera de Allah De lo contrario, serías reprochado y abandonado en el infierno وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا 111. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَكُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا فَلَا تَكُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَكُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا Y Allah ha ordenado adorarlo solo a él, y tratar a los padres con amabilidad y respeto. Si uno de ellos, o ambos, alcanzan la vejez en tu presencia, no les digas ninguna palabra de reproche, ni les faltes al respeto, y háblales con dulzura. Y trátalos con humildad, apiadándote de ellos, y suplica a Allah diciendo, Señor, sé misericordioso con ellos, al igual que ellos lo fueron conmigo cuando me criaron de pequeño. Su Señor conoce bien lo que hay en su interior. Si son rectos y virtuosos, perdonará a quien se vuelva a él en arrepentimiento. Y concédeles sus derechos a los familiares cercanos, a los pobres y a los viajeros que no dispongan de medios para proseguir su viaje. Pero no derroches. En verdad, quienes derrochan sus bienes en el pecado y en banalidades, siguen el camino de los demonios. Y el demonio es ingrato con su Señor por haberse revelado contra él. Y si te alejas de ellos, de los familiares, y de aquellos a quienes se te ha pedido ayudar económicamente, porque no tienes que darles, y estás a la espera de recibir un bien procedente de tu Señor. Háblales con amabilidad, prometiéndoles que los ayudarás cuando recibas el bien que esperas. Y no seas avaro cerrando tu mano por completo, pues serías reprobado por ello. Ni la abras del todo, derrochando, hasta quedarte en la miseria, y suspirando por lo que perdiste. Ciertamente, tu Señor concede un generoso sustento. Él está informado a quien quiere, y lo restringe a quien quiere. Él está informado de todo, y ve todas las cosas que hacen sus siervos. Y no maten a sus hijos por miedo a la miseria. Nosotros somos quienes les concedemos sustento, así como a ustedes. Ciertamente, matarlos es un grave pecado. Y no se acerquen siquiera a la fornicación, pues es una inmoralidad y un mal camino a seguir. Y no se acerquen siquiera a la fornicación, pero no se acerquen siquiera a la fornicación. Y no se acerquen siquiera a la fornicación, sino a la fornicación. Y no acaben con la vida que Allah ha hecho sagrada, a menos que sea por un motivo justo. Y otorgamos autoridad al heredero, de quien sea asesinado injusta e intencionalmente, para pedir la muerte del asesino, o bien, una indemnización en vez de su muerte, o para perdonarle la vida. Pero no transgredan los límites si deciden la pena de muerte. Ciertamente, el derecho del heredero a pedir justicia está garantizado. Y no se acerquen siquiera a la fornicación. Y no se acerquen a los bienes de los huérfanos. No hagan uso de ellos, ustedes que los custodian, a menos que sea para beneficiarlos, hasta que alcancen la madurez suficiente y tengan que entregárselos, y cumplan los compromisos, pues se les pedirá cuentas acerca de ellos. Y cuando comercien, den la medida justa y pesen con una balanza exacta para que sean justos, pues al final es lo mejor y más conveniente para ustedes. Y no sigas nada sobre lo que no tengas firme conocimiento. Pues se te pedirán cuentas sobre el uso que hiciste del oído, de la vista y del corazón, o entendimiento. Y no camines por la tierra con arrogancia, pues no podrás penetrarla con tu andar, ni igualarás a las montañas en altura para ser tan imponente como ellas. Todo lo malo que ha sido mencionado y prohibido anteriormente, es detestable para tu señor. El Señor. El Señor. Esto es parte de la sabiduría que tu señor te revela, oh Muhammad. No adores otras divinidades fuera de Allah, pues serías arrojado al infierno, reprochado y expulsado de su misericordia. El Señor. 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 Aware. ¿Quiénes para ustedes hijos varones, y tomar para sí hijas, los ángeles, según afirman? Ciertamente. Dicen algo muy grave. Y hemos explicado con claridad en este Corán todo tipo de ejemplos, promesas y advertencias para que los hombres mediten. Mas todo ello no ha hecho sino aumentar el rechazo de quienes niegan la verdad. Diles, oh Muhammad. Si realmente hubiese otras divinidades, como dicen, buscarían la manera de llegar hasta el Señor del Trono, Allah. Glorificado y exaltado sea. Él está muy por encima de lo que dicen. La Iglesia de Jesucristo. Lo glorifican los siete cielos, la tierra, y cuanto hay en ellos, y no hay nada que no lo glorifique con alabanzas, aunque ustedes no pueden comprenderlas. Ciertamente, él es tolerante e indulgente. Y cuando recitas el Corán, Oh Muhammad, interponemos entre tú y quienes no creen en la otra vida una barrera invisible para que no puedan escuchar ni entender lo que dices. Y nos dejamos en los corazones de sus corazones. Y les hemos sellado los corazones y tapado los oídos, debido a su obstinada negación de la verdad. Y cuando mencionas a tu Señor en el Corán como un Dios único, prohibiendo la adoración de otras divinidades fuera de él, se alejan de ti dándote la espalda con aversión. Y nos sabemos con lo que visiones sobre situaciones, Surah Al-Fatihah Nosotros sabemos bien con qué intención te escuchan cuando oyen tu recitación del Corán y lo que comentan en secreto cuando los injustos que rechazan la verdad dicen a los creyentes. Solo siguen a un hombre embrujado. Mira con qué te comparan cuando dicen que eres un hombre embrujado, un adivinador o un poeta y cómo se desvían del buen camino para no regresar a él. Y dicen con sarcasmo, Cuando seamos huesos y restos, ¿volveremos nuevamente a la vida? Diles, oh Muhammad, serían resucitados, aunque fueran piedras o hierro. A-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Ese día, el día de la resurrección, serán llamados a comparecer ante Allah y responderán obedeciéndolo con alabanzas, y pensarán que solo vivieron en la tierra muy poco. Y diles a mis siervos, que hablen entre ellos con buenas palabras. Ciertamente, el demonio busca sembrar la discordia entre ellos, pues es un declarado enemigo del hombre. Su señor es quien mejor lo conoce, oh gentes. Si lo desea, los guiará hacia la fe, y se apiadará de ustedes. O bien, dejará que mueran en la incredulidad y los castigará. Y no te hemos enviado a ti, oh Muhammad, en calidad de guardián sobre ellos, ni eres responsable de sus acciones. Y no te hemos enviado a ti, oh Muhammad, en la tierra y en la tierra. Y tu señor es quien mejor conoce cuanto hay en los cielos y en la tierra. Hemos favorecido a unos profetas más que a otros. Y a David, le concedimos los salmos. Diles, oh Muhammad. Convoquen a quienes dicen que comparten la divinidad con Allah. Verán que no pueden librarlos de ningún mal, ni pueden desviarlo de ustedes. Y a David, le concedimos los salmos. Aquellos a quienes invocan, buscan el medio de acercarse más a su señor. Anhelan su misericordia y temen su castigo. Ciertamente, el castigo de tu señor es digno de ser temido. Y a David, le concedimos los salmos. Y no hay ninguna ciudad que haya desmentido a su profeta que no vayamos a destruir o a castigar severamente antes del día de la resurrección. Eso es algo que ha sido decretado y está escrito en la tabla protegida. Y no hay ninguna ciudad que ha sido decretado. Y si no enviamos milagros a nuestro mensajero, como solicitan los idólatras de la Meca, es porque las generaciones anteriores no creyeron en ellos cuando los enviamos, y fueron destruidos por ello. Y enviamos al pueblo de Samud una camella como una clara prueba de nuestro poder, mas fueron injustos al maltratarla y rechazar la verdad. Y solo enviamos milagros para que teman el castigo y crean. Y si no hablamos de la palabra, si no hay nada. Surah Al-Fatihah 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 Y si sufren una adversidad en el mar, aquello que invocaban los abandona, excepto él. Y cuando él los salva de morir ahogados y regresan a tierra firme, le dan la espalda, pues el hombre es desagradecido. ¿Acaso se sienten a salvo de que haga que los trague la tierra o de que envíe contra ustedes un viento cargado de cuijarros? Entonces, no encontrarían quien los protegiera del castigo. O bien se sienten a salvo de que los devuelva de nuevo al mar y envíe sobre ustedes un viento huracanado que los ahogue por negar la verdad. Entonces, no encontrarían quien los auxiliara y le pidiera cuentas por lo sucedido. Y si sufren una hermosa en el mar y el mar y el mar Surah Al-Fatihah Y, realmente, hemos honrado a la descendencia de Adán, a todos los seres humanos. La hemos llevado por tierra y por mar. Le hemos concedido un buen sustento. Y la hemos favorecido más que a otras criaturas. Surah Al-Fatihah Recuerda el día de la resurrección, en que llamaremos a todas las comunidades por sus respectivos profetas. Quienes reciban el registro de sus acciones en la mano derecha, lo leerán contentos. Y no serán tratados con la menor injusticia. Y quien haya estado ciego en esta vida ante la verdad, y la haya desmentido, También lo estará en la eterna, y se hallará aún más extraviado. Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah A punto estuvieron de desviarte quienes rechazaban la verdad de lo que te habíamos revelado, Oh Muhammad, para poder inventar algo distinto contra nosotros. Entonces, te habrían tomado por un fiel amigo. Si no hubiéramos hecho que te mantuvieses firme, poco habría faltado para que te inclinaras un poco hacia ellos, para que te siguieran. Y si te hubieses inclinado hacia ellos, cediendo en lo que te pedían. Entonces, te habríamos hecho sufrir un doble castigo en esta vida, y un doble castigo después de la muerte. Y no habrías encontrado quien te ayudara con nosotros. Y a punto estuvieron de intimidarte, para que dejaras tu tierra. Pero entonces, no habrían permanecido en ella tras irte, excepto muy poco tiempo. Este fue nuestro proceder con los pueblos a los que enviamos nuestros mensajeros con anterioridad a ti, Oh Muhammad. Y los desmintieron. Y no encontrarás cambios en nuestra manera de actuar. Realiza los rezos prescritos en el Salat. Desde pasado el mediodía, hasta llegada la oscuridad de la noche, así como al alba. Pues la recitación del Corán antes del amanecer, es presenciada por los ángeles. Y prolonga la recitación del Corán en tus rezos voluntarios de la noche, para que tu Señor te conceda, al-Makam, al-Mahmud, una dignidad gloriosa. Y di, tras haberte ordenado emigrar, Señor, haz que tenga una entrada honorable en la ciudad de Medina, y una salida victoriosa de la Meca. Y concédeme de tu parte, una autoridad que me ayude a vencer a tus enemigos. Y di, ha llegado la verdad y la falsedad se ha desvanecido. Pues la falsedad siempre acaba desvaneciéndose. Y hemos revelado en el Corán, el cual es una cura y misericordia para todos. Y no hace sino incrementar la perdición de los injustos por rechazar la verdad. Y si concedemos al hombre parte de nuestro favor, se aleja ingrato y arrogante. Mas si lo alcanza la adversidad, se desespera de la misericordia de Allah. Diles, cada uno actúa según sus propias inclinaciones. Y su Señor conoce bien quien está bien encaminado. Y te preguntan acerca del alma. Diles, oh Muhammad. Es un asunto que solo mi Señor conoce, y sobre el que apenas se les ha concedido conocimiento. Y si quisiéramos, te haríamos olvidar lo que te hemos revelado. Y entonces, no encontrarías quien te ayudara, impidiendo que lo hiciéramos o restituyéndote el olvidado. Más tu Señor ha fijado el Corán en tu corazón por misericordia suya. Realmente, su favor sobre ti es inmenso. Diles, aunque se unieran los hombres y los yin para producir un Corán semejante a éste, no podrían lograrlo, aún ayudándose entre ellos. Y, ciertamente, hemos expuesto con claridad, a los hombres en este Corán, todo tipo de ejemplos y explicaciones. Pero la mayoría de la gente rechaza la verdad y no acepta sino la incredulidad. Y dicen los idólatras de la Meca, No creeremos en ti, hasta que no hagas que broten para nosotros manantiales de la tierra. O bien, tengas un jardín de palmeras y viñedos y hagas que broten ríos que lo atraviesen. O hasta que hagas que el cielo se caiga en pedazos sobre nosotros, como dijiste. O nos traigas a Adá y a los ángeles ante nuestros ojos. O nos traigas a Adá y a los ángeles. O bien poseas una casa de oro o haciendas al cielo. Y aún así, no creeremos en tu ascensión, a menos que desciendas con un libro de Allah que podamos leer. Di, oh Muhammad, glorificado sea mi Señor. No soy más que un humano enviado como mensajero de Allah. Y si los hombres de las generaciones a Adá y a los ángeles, de las generaciones anteriores, no creyeron tras haberseles mostrado el buen camino, es porque decían al igual que dicen los idólatras de tu pueblo. ¿Allah ha enviado a un ser humano como mensajero? Diles. Si los ángeles caminaran tranquilamente por la tierra o la habitaran, les habríamos enviado del cielo a un ángel como mensajero. Diles, Allah basta como testigo entre nosotros. Ciertamente, Él está informado de lo que hacen sus siervos y ve todas las cosas. Diles, Allah basta como testigo entre nosotros. Y el día de la resurrección reuniremos a estos boca abajo, ciegos, mudos y sordos. Morarán en el infierno. Y cada vez que el fuego vaya a extinguirse, lo avivaremos. Diles, Allah basta como testigo entre nosotros. Tal será la recompensa que obtendrán por haber negado nuestras alejas. Y por decir con sarcasmo, cuando seamos huesos y restos, volveremos nuevamente a la vida.